No había nada No había nada No había nada Hay pelota por lo gemelo Llevate esto por lo gemelo vos No es cierto Yo voy a ponerlo ahí La broma feo vos Siempre es culo Venga ya Todo Si no nos vamos a agarrar activos Si Vamos No hay nada Vamos 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 Vamos, vamos a hacer todo. ¿Qué hay ahí? ¡Pues! Allá dentro del puerto. ¿Hay puerto? Sí. Me encanta el televisor de todo. ¿Y cómo lo haces para entrar? No hay llave. ¡Pap! Ahí va a quebrar el virus. El pozo. No, no se fuego. Vamos a abrir la puerta. ¡Pap! 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 ¡Alguien! 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 ¡Ya tocan el puerto! ¿No estás ahí? Aquí asustan, asustan porque el rongo se fue, porque mucho asustan, asustan en el día, ahora en la noche no le van a dormir, tocan puertas que tiran plomas y se oye que tiran piedras Si voy a ver una huevón de esto, y es que de día a hora de noche esta huevo que sale gritando Si no, pues digo no, que se, ese carro no diga, pues vamos a ir negociando Vamos a ir a ver acá, quédate, donde quédate Lástima por que no se paga aquí Que no me mire así Agua es ahí Me encanta, no más Hay bastante, no, ¡al! Que la música, ya Y mira, tiene, tiene llave, tiene su llave, ve Ya está mi mejor pozo Ahí está, ya, ahí está, ya Y mira qué Te llevas el teclado de tu costa ya No, pero yo quiero una moto también Vamos chiquito Lleva, llévate esta Toda tiene tu llave, bebé Llevate esta ¿Llevo esta ahí? ¿Llevo esta? Yo me llevo esta ¿Llevo esta? ¿Llevo esta? ¿Llevo esta? ¿Llevo esta? ¿Llevo esta? Vamos a la casa ¿Llevo esta? ¿Llevo esta? ¿Llevo esta? ¡Oy! ¡Mira! ¡Sispechado! ¡Sispechado! ¡Mira aquella tv! ¡Mira! No más hay ropa ahí, la llevamos otro día no estoy bueno, vamos a hacer cualquier de esas para que te va a servir? saca mierda vamos a llevarlo vamos a echarle un carro vamos a ir está tocando shhh no 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 te lo compran como pagamos y ahora? quien nos va a recibir el otro lado? y si te tiras mejor y si me tiras y quien nos va a recibir el otro lado? para las trompas para las trompas pero del carro no las puedes ahí va vos ahí va como lo vas a hacer por civil? vos como lo vas a hacer por jalar el otro lado? subiste te estas deteniendo estoy deteniendo aqui si quieres me subo subiste subiste que te voy a tener nada ay 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 es a a a a a a i i Gracias.